Muy buenas a todos, soy DeathFate y os traigo un nuevo video comentario, vamos con la sexta jornada de la KCM Y bueno, tenemos grandísimos jugadores esta jornada, para los que queráis saber exactamente quién va a jugar esta jornada Que algunos me preguntáis siempre, vamos a tener por parte del equipo Terran a Light, a Flash y a Speed Speed la verdad que no le conozco, por parte del equipo Protoss tenemos a Pishu, ISC y Snow Jugadorazo de los tres, quizás ISC un poco el más flojo, y ISC que también se conoce como NUF Y por parte de CER tenemos a Beast, a Soma y a Dancing, que Dancing quizás sea algo más o menos conocido Pero bueno, Beast y Soma les hemos visto bastante, quizás el equipo CER sea de los más flojos esta jornada Y quizás el Terran el más fuerte con Light y con Flash, aunque bueno, al estar Bishu y Snow también es posible que les vayan bien las partidas Ya que tanto a Bishu como a Snow se les da bastante bien el Protoss Terran Y nada, vamos a ir allí, vamos a ir con las partidas, no me enrollo más, vamos a ir con la acción Y bueno, tenemos ahí en pantalla ya la primera partida que va a ser Beast contra Flash Vemos ya de primeras a Ion Ho, al dios del StarCraft, contra el señor Beast Y bueno, vemos ahí por parte del jugador CER, expansión rápida junto con Pool y Gas Así que va a ser un juego con mutas, o sea, dos bases, vale, son dos hatcheries solo Que bueno, ya sé que está muy de moda y Flash que por ahora no ha metido gas, está haciendo una chapa de la parte delantera En este mapa que es Scalaid, se puede chapar ahí para que no pase absolutamente nada Y bueno, esto lo puedes aprovechar como jugador Terran para este cuidado Porque vemos un Bunker Rush bastante rápido por parte de Flash Bueno, bueno, cuidadito, cuidadito porque parece que viene con mucha presión Aquí el jugador CER creo que está empezando a hacer ya su primer Staling Pero bueno, Flash venía a molestar bastante, ha hecho creo que la barraca bastante tempranera Al haberla hecho ahí en la natura, como veis llegan muy rápido los Marines Y cuidado porque aquí lo que tiene que intentar Beast sobre todo es no perder ni un solo drone contra los Marines Flash que se está contentando más o menos con el matar a algún drone Se va a ir para atrás al jugador CER, vamos a ver porque todavía no tiene los Staling terminados Y ya van dos drones, vamos a ver porque puede ser un tercero que es el primer Marine Pero otro, bueno, 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 otro drone más Cuidado porque Beast está aquí totalmente fastidiado Es verdad que Flash pues ha salido a barraca antes de depósito por lo que se ve Porque si no obviamente no tiene este timing Pero, y que también tiene CC pero ha ido a matar 3-4 Si habiendo quitado tantísimo tiempo de mining de CER Pues le fastidas mucho, vamos a ver porque Flash aún así está poniendo 4 Marines ahí un poco Y creo que va a intentar hacer un push viendo que los Staling En cuanto vea que los Staling están por ahí va a esperar un poco Y creo que va a intentar luego atacar con los Marines Ya que en su base principal está totalmente chapado Así que como veis Flash súper inteligente Va a intentar aquí meter mucha presión El Staling está en mitad del mapa, se está dando la vuelta al jugar CER Vamos a ver porque si no lo ves rápido podría perder más drones aún Y como veis rápidamente ya se está intentando escapar con varios otros drones Pero se ha dejado dos ahí que van a morir muy probablemente El primero que muere antes de poder convertirse en un extractor El segundo que creo que también está encerrado Porque puede caer aquí hasta el Overlord Y bueno, dos drones más Ya van en total de 5 trabajadores muertos por parte de CER Vamos a ver porque Vista aquí intenta matar estos Marines Pero bueno, Flash ya consiguió lo que quería con ellos Que es una auténtica maravilla Está haciendo su propia expansión Y bueno, el CERJ aquí que no le ha salido un Erli Sinceramente demasiado cómodo Ya que Flash desde el minuto cero le está metiendo Presin Así que bueno, vamos a ver si con esto El jugador CER remonta un poco la partida Y dronea y consigue lo que quiere hacer O si Flash ya con esto tiene ventaja suficiente como para poder ganarla Ya que a Flash le tienes que dar muy muy poco Para poder ganar una partida Pero hay que dar un poquito de agua Y bueno, tenemos gente que sigue el enjambre de repente Joicar Gómez dice que sigue de repente el enjambre Las notificaciones las dejo a pesar de que graben diferido No me importa que salga por la notificación Sinceramente creo que no molestan tampoco tanto Y bueno, vemos ahí al jugador CERJ Que está yendo a tier 2 Obviamente le han retrasado bastante Pero bueno, tiene una cantidad de drones considerable Y de Zerling sobre todo Vemos que todavía no tiene speed Entonces, bueno, pues no amenazas tampoco a nadie Como Flash encima está chapadísimo ahí Está haciendo ahí el más uno de ataque Pues tiene pinta de que va a querer jugar al típico juego de De más uno de ataque Cinco barracas un poco retrasado obviamente Porque hizo la barraca primero Pero él en principio también ha retrasado mucho a su oponente Ya que veis que es el minuto 5.29 Que normalmente la espiral ya está casi casi terminándose ahora Y está haciendo los mutas Y por la vista está, pues como veis Sin espiral todavía empezada Así que Flash está empezando a plantar las primeras Las primeras barracas Se juega a CERJ Y mete una tercera bastante rápida Me gusta este tipo de juego Ya que algo tienes que hacer, ¿no? No te puedes quedar ahí tampoco parado Y bueno, vamos a ver si mete espiral Si mete hidradeno Que es lo que va a hacer Va a hacer ahí la espiral Efectivamente Así que bueno, va a ser un juego a mutas Un poco retrasado Es una especie de El timing más o menos parecido Al que haces cuando vas a 3 Hatch Muta Pero sin tener la economía tan potente Que tienes con 3 Hatch Muta Aunque sí que es verdad Que tienes esa tercera base Con ese tercer gas Que puede funcionar ¿Qué pasa, Siro? No pasa nada No pasa nada, perrito No pasa nada, no llores Así que bueno Vamos a ver porque ya están las cuatro barracas De Flash Probablemente flote la otra en algún momento Incluso ahora podría meter más presión Con esos marines que ya tiene Así que bueno Vamos a ver qué es lo que pasa Tenemos ahí bastantes Celines en camino Por parte de Beast Un montón, ¿eh? Cuidado porque como Flash decía salir Beast podría apretarle mucho las tuercas El Terran que todavía no ha salido Está bastante parapetado ahí detrás de De su expansión Y bueno, vemos ahí 5 barracas en total Vamos a ver si Flash las termina Por ahora ya creo que es más o menos el termine Que amenaza salir Así que cuidado porque ahora Flash Lo he dicho Podría amenazar con salir Y si lo hace Se va a encontrar con muchísimos Celines Por parte de Beast Así que bueno Vamos a ver porque Beast ya tiene además Los mutas a puntito de empezar a hacerse Ya que está ahorrando todas las larvas Y el mineral que puede Va a sacar 7 mutas creo O 8 como mucho Que no es tan nada mal 8 mutas Es una muy buena cantidad de mutas Sobre todo después de Lesslie que le han hecho Ahí está bajándose todo el mineral Está haciendo todos los mutas que puede Como veis ahí se ha dejado todo el gas Y tiene burro, ¿eh? Cuidado porque tiene burro y va a intentar De alguna manera Pues utilizar los dos grupitos de Zerlings Para esto Y esto últimamente está bastante de moda El jugar con burro Visto hace mucho la verdad Y a algún otro jugador Zerling Hemos visto también A Queen también lo que me gusta hacer Es hacer este burro Ya que bueno No es muy caro Solo cuesta 100-100 Lo puedes hacer en tier 1 Y te permite muchas veces Sorprender a tu rival Vamos a ver porque como habéis visto Está intentando ir a la parte alta de la rampa En plan de bueno Pues voy a intentar amenazar con el backstaff Si Flash quiere ir a ataque Pues siempre puede intentar contraatacar Ahí se va a meter Vamos a ver por qué Cuidado porque le puede entrar Ahí se va a ir para atrás Vamos a ver porque Flash no le persigue No le termina de perseguir Y vienen los mutas ya Tiene 8 de ellos Recordad Vista Así que es un buen número Para poder empezar a matar marines Y Flash que ya está tirando scans En la base del rival Para ver qué es lo que está haciendo Viste que va a ir directamente Al contraataque Con todo lo que tiene Al menos por ahora Podría tirar ese primer depósito Va a matar varios marines aquí Como veis está matando El depósito también Y Flash que va al contraataque Cuidado porque si no hay Bueno, bueno Hay demasiado Zerling Y esto va a ser un Berries En toda regla Y creo que Viste está en mejor posición Si consigue plantar muchos pinchos En la base principal Podría aguantar el push Y el Terran está muy fácil En la base principal El Terran lo va a pasar muy mal Porque cada marines que salga La marines que va a morir Debido a estos Zerlings y mutas Que ya están aquí Los Assetuves no son nada buenos Cuando hay mutas Matándote con el Splash Damage Así que cuidado Porque Flash se lanza Un poco con todo Viste que todavía tiene La tercera base Tiene que plantar miles de pinchos Y esto va a ser un Berries Totalmente en toda regla Pero creo que Flash tiene suficiente Quizá Viste debería haber intentado Tirar un burro Y salvar los drones O algo de alguna manera Aunque sea lo loco Vamos a ver por qué Está empezando a caer Varios de los marines del Terran Viste que podría tirar el burro Como comento Y bueno Si consigues hacer Que el Convacente se levante O le tiras el Scan O lo que sea Puedes tener alguna chance Está matando más marines Que salen directamente Nada más salir Y bueno No sé quién está ganando esto No lo sé Hay un búnker ahí Muy potente por parte de Flash En la natural Y Viste no tiene suficientes Trabajadores creo Así que bueno Viste que va a perder la espiral Vamos a ver si ha conseguido sacar Algún muta extra Porque solo con 8 mutas Parece muy complicado Tiene otro pincho ahí Cuidado porque Flash En vez de acabar Pero bueno Cuando tiene suficientes pinchos Para O sea perdón Suficientes médicos Para defender el pincho Normalmente no caen los marines Así que nada Viste tiene que ver los trabajadores Y creo que Flash está dando Por muy poquito Flash que levanta absolutamente Todo ahí De las barracas Pero tiene ese búnker Tan potente En la natural Así que parece ser que Viste no va a conseguir Poder ganar la partida Porque le están metiendo a Flash Todas las torretas Sabe que lo único que hay son mutas Y Viste que bueno A pesar de que el contraataque fue bueno Quizás estuvo bastante lento Con el tema pinchos Y ahora va a tener que ir Defender con los mutas Y le ha matado la ler Y le van a matar la natural Y bueno No parece No parece una victoria Esto para hacer ni mucho menos Viste loco Pero Flash fue mejor Consiguió plantar ese búnker En la natural Bastante ninja Y bueno Se hizo con la partida No sé dónde muy bien De salió ese marine Pero ese marine Así fundamental El que metió en el búnker En la natural Y ahora con los mutas Está intentando aquí jugar Pero Viste en principio Tiene bastante Peor economía que el Terran Aquí va a matar Todos los marines Con casi toda seguridad Viste Pero el problema es que Y bueno Y ahora qué Y ahora qué Si el Terran te está sacando Los dos bases Es verdad que aquí Le vas a matar un poco de todo Pero Como veis Flash Está bajando todas las barracas Que puede y más Y vas a ir sacando marines A muerte Y el Zerg Hasta que rehaga su economía Rehaga las tres bases Y demás Lo va a tener complicado Es verdad que aquí Viste Tiene alguna base que otra Pero bueno Hasta que tiene que plantar Luego otra hatchery Y más Luego tiene que plantar Aquí podría tirar el burro Quizás el Zerg No sabe por qué Podría tirar el burro ahí lejos Bueno pues no va a tirar Y Flash que ya está volviendo Vamos a ver Porque los mutas También están volviendo Quizás al ataque Ahí está Vamos a ver Porque solo hay tres o cuatro marines Aquí no hay médicos ni nada Así que la academia está muerta Solo puede sacar marines Flash Esto también es importante ¿Vale? Porque estos Zerg Son muy potentes Cuidado porque puede matar A los trabajadores Tiene que tirar la torreta Vamos a ver si consigue Hacer la torreta Flash O no Es muy importante esa torreta Aunque bueno La puedes matar Pero creo que Viste No ha visto la torreta No ha visto la torreta Vamos a ver si le da tiempo Va a matar ese Zerg Bueno va a terminar la torreta Uff que cerquita está O sea que termina la torreta Justo la está intentando reparar Pero creo que el Zerg Ha muerto Si está matando la torreta también Va a caer la torreta Antes de matar ningún muta Pues solo quedan cinco mutas Solo quedan cinco mutas Viste que además No sé muy bien Pero está peleando con algo Ahí en la natural De su expansión No sé muy bien qué es Los mutas que también Está intentando sufrir Hay Flash que tira las timbas Pero no le sale gratis Recordad que no hay médico Ha perdido un muta Ha perdido un muta Muy importante El overlord Además que se suicida a vista Aunque bueno Tiene su play sobre Solo quedan tres mutas a vista Así que creo que va a claudicar Creo que esto va a ser chichi Con tres mutas No puedes ganar la partida Yo creo Aunque bueno Está haciendo un micro muy bueno Pero sigue viniendo a Marmarine Si esto va a ser chichi Le matan al último muta Así que buena partida Por parte de Flash Base race loco De ambos jugadores Flash fue mejor Y nada Vamos a ir con la siguiente partida Que va a ser Flash Contra Noob Y SC También conocido Así que bueno Vamos a poner la partida Ya Va a ser el mapa Neo Silphys Ya sabéis El mapa El mapa Este que se juega tanto Y que es un poco abierto No tiene rampas y demás Ahí lo tenéis en pantalla La partida No me enrollo Vamos a ir con el tema Vamos a ir con las tortas Vamos a intentar poner Los dos partidas En este vídeo comentario Sé que no estoy haciendo Las tres Que quizás estaba haciendo Canciller el stream en directo Pero no me da la vida No me da la vida Sinceramente Así que bueno No lo vais a tener Que confundir con dos Lo digo así Porque es que No tengo más tiempo Entre el trabajo normal Más los streams Más encima También estoy casteando Para Starcast TV Estoy haciéndole el podcast También con Bob Y con Jan Y demás No me da mal la vida Así que bueno Vamos a ver porque Aquí hay una presión Tempranera por partida De SC No se va a entrar Marine Pero tampoco mucho más Y bueno Flash que defiende Bastante bien esto Sin demasiados apuros Es el dragón Que va a salir a ataque Pero en principio El búnker ya está terminado Está buscando ahí El trabajador del rival Que justo creo que lo encontrará Vamos a ver por qué lo encuentra Ahí se va de paseo Cuidado porque va a entrar Pasen y vean No sé si ve algo importante o no En principio va a haber Que va a haber Un dragón range Podría haber ahí Cuidado que viene Se pruebe que bien se ha puesto en medio Cuidado porque lo puede matar Que bien jugado Que bien jugado Por parte de SC Consigue Pues un poco Menos de inteligencia Flash Menos de Menos información Y bueno Ahí como veis El terran está plantando En el combat center Y sale con los marines Incluso por ahí De paseo flash Con cuatro marines Cuidado porque todavía Podría intentar tirar algún dragón Cosa que es un poco locura No se va para atrás Y nada Lo va a meter Entonces el búnker Ha conseguido sacar Otro trabajador muy importante Para quizás Si el primero no cuela Pues el segundo quizás sí Así que bueno Vamos a ver por qué Ahí está el command center Por parte del terran En la parte De la natural Ahí estamos también viendo La robo por parte Del jugador Protoss Y bueno Al final El resultado es que Que el Que el dragón Va a ir a presionar Pero posiblemente Flash vaya a poder ver Con este trabajador Esa expansión Y esto es importante ¿Vale? Porque el timing Cambia completamente Se ha expansión Si veis la expansión Ya Bueno Pues podría ser Luego De test Podría ser Pues un river Podría ser Un juego rápido A árbitro Pero Ya no van a ser Los timings los mismos Y más o menos Vas a poder defender Con cierta comodidad ¿Vale? El problema es que Como no Como no veas Ahí ha visto también El protoss Igual Por lo mismo Porque como no veas Si ves la expansión Puede ser varias cosas Pero normal es que sí Bueno Vaya a ser tanques Y marines y demás Y bueno Aquí el PSV se intenta colar Ha conseguido ver la expansión Terminada Así que bueno Ya tiene bastante información Con eso Saben que bueno No sé si es robo Si va a haber observers Si va a haber qué Pero si hay dos gates Si hay tres gates detrás Que es importante Pero sí que sabes Que hay una expansión Y que bueno Que el protoss Obviamente Pues algo va a hacer Y flash que creo que Prepara una especie de push Porque Uy el perro que Ha tenido una pesadilla De repente se asusta el solo Eh Perdonad Por el gritito De pánico Creo que va a ir a Andrar A consolarle Y bueno Lo dicho El flash creo que piensa Que solo hay Una única barraca O sea Una única gateway Detrás de esto Cuando hay doble Así que cuidado Porque aquí El protoss Le podría poner en apuros Si ataca con los cuatro dragones Le podría molestar Y mucho Parece que flash se va para atrás Ahora viene un tercer tanque Vamos a ver si con el tercer tanque Se envalentona un poco más O si sigue guiándose atrás No se queda atrás Quiero que ha tirado scan Ha tirado scan el terran Ahí ya debió ver El La doble gate Pero ya estaba saliendo Y cuando ha tirado scan Ya he visto que había doble gate Y que no solo había una Pues entonces cuando se da la vuelta Así que bueno Vamos a ver Porque el jugar aquí Protoss Parece que va a querer meter Una tercera base rápido Y bueno Sacando también observador El dragon range Que todavía creo que no está terminado O es que está sacando Creo que es el dragon range Todavía ¿no? Que lo ha ido a retrasar un poco O algo Porque no me queda claro Por qué todavía no está terminado Si creo que lo empezó Hace un buen rato El terran sacando El más uno de ataque Obviamente de tierra Eso Ya sabéis que a los terran Les encanta sacar el más uno Y luego el dos a uno Y luego el tres dos Y luego pulsar con el tres dos Y ganar la partida Que bueno Es algo que vemos constantemente Pero no es tan fácil Como decirlo ¿Vale? Hay gente que dice Oye es que el terran está inbound Pues si el terran está inbound Es que le estéis atacando Con unidades por tierra A lo loco Cuando ya les ha estado plantado Y pretendéis ganar Entonces ahí Pues obviamente el terran está inbound Eso es igual que si Si dices que le detesta inbound Y juegas sin observadores ¿No? Pues o sea O sin detección Pues obviamente El detesta inbound Pero pues el tanque igual El tanque es una unidad Muy fuerte contra tierra Y si juegas contra tierra Y mucha gente que juega más Dragun Sin pocos fanáticos O sea con pocos fanáticos Pues al final es que te machacan Ya que el tanque es una contra directa Totalmente contra el dragun Y bueno En principio contra todo lo que hay en tierra Así que bueno Vamos a ver por qué hay un goliedad Por parte del terran puesto Para de alguna manera intentar Poder parar este posible shuttle drop Que va a hacer el protos Vemos ahí Pues doble machine shop Haciendo quizás Ahí Supongo que sean las minas Y las piz Todavía el rango No tiene mucho sentido Y bueno Está bien de seguridad Goledad perfectamente En uf Así que debería Debería poder esquivarlo Con la shuttle Así que bueno Vamos ahí ¿Le has dado de comer al perro? Sí De su comida Ah pero no tiene el paté ¿No? No Está el perro ahí hambriento Está todo el rato Mirando la cocina Hablando de Oye tío Pero por qué no me dais la comida Por favor Por favor Como tenéis ahí a Andrea También en pantalla Con el perrete A ver si el perro se queda dormido Porque bueno Estaba ahí teniendo pesadillas Solo en la puerta Y bueno Vamos a ver por qué El gusano está en camino Las dragones también Vamos a ver si consigue Hacer un poquito de jarras Y daño noob Con este gusano Mientras que obviamente Va a expandir Y parece ser que El plan B es árbitros Y no va a ir a carriers En este mapa Para los carriers Están pobres Que sean la mejor Se han visto alguna vez Pero no suele ser lo normal Creo que son bastante Bastante mejores Los árbitros Y bueno Vamos a ver por qué Se va a colar por la parte baja No lo está viendo Con el goliate aquí Cuidado porque creo que Se va a intentar colar Qué bien el flash tío Qué rápido es Y eso que hay share del speed ya Pero aún así Está muy muy bien el terramo Vamos a ver por qué Ahí tiene un pelotazo Consigue matar un trabajador Y retrasar un poquito El stargate Pero bueno Como veis Pues flash mantiene Una defensa prácticamente impecable Cuidado porque además Se tiene un Uf madre mía Madre mía Le van a matar la sátel Pues vaya desastre Vaya desastre Denuf tío Vaya desastre Le han tirado la sátel Con el gusano dentro Y ha matado un trabajador Por lo tanto flash Es que va a desplantar todo Y va a atacar Es que flash no se lo piensa O planta tercera No hace falta que vaya A atacar la partida Pero sabe que ahora Tiene de sobra Para poder Plantar tercera Se tiene un par de scans Está viendo que el proto Está yendo árbitros Por lo tanto No va a haber mucha sangre O sea Está invirtiendo mucho Ahí en ese tech Así que una de dos O planta la tercera Que creo que es lo que voy a hacer Jugando tranquilo Ahí está O iba directamente al ataque También puede hacer dos Dependiendo de lo confiado Que sea flash Muchas veces va al ataque Y planta tercera vez Porque le da por ello Pero bueno Noufe hizo Una jugada muy nuf Nunca vamos a decirlo No lo he mejor dicho Pero creo que Que flash Bueno Tiene una ventaja ahora Pero enorme O sea Tiene una ventaja muy grande Si fuese cualquier otro jugador Diría que tiene una ventaja grande Pero es que para flash Esto es prácticamente la victoria Das en la bandeja Vamos a ver si nuda Da la sorpresa o así Pero como veis Flash está Pues eso Intentando pussear por el mapa Cuidado porque se puede dejar Algún tanque ahí En Siege Mode Ahí está tirando Que viene ahí Noufe E intenta pegar los dragones Vamos a ver porque mata Dos tanques Pero como veis Bueno Dos tanques por este dragón No es un mal cambio para Noufe No nos engañemos No está nada mal Pero bueno Aquí ya viene alguna moto Para plantar alguna miguilla Por el mitad del mapa Los tanques que siguen Sin detenerse Vamos a ver porque Intenta tirar algún tanque ahí Pero hay de vultures Hay de goliath Hay tanques Y flash sigue avanzando No va a parar No va a seguir En base Sino que va a querer Plantar todo Y como mínimo Le van a tirar la tercera Noufe Si no directamente Le ganan ya la partida Vamos a ver porque Flash sigue avanzando Está plantando minas Manda trabajador Se ha mandado absolutamente todo Vamos a ver porque Tiene goliath para poder Atacar a esa sate No sé si hay un segundo gusano O es un celos bomb No es un celos bomb Pero como veis La sate la está tarjeteando Al toque Ha intentado un mind drag high Noufe Que no ha salido muy bien Y ya está 10 de pola por debajo Los tanques están plantas a natural Y esto creo que va a ser chichi O sea Le van a la Noufe en 10 minutos Y 30 segundos Es que lo he dicho Para Flash esto es un trámite Encima plantan las minas brutales Ahí para que los dragón que salen Vayan muriendo solas Y vaya pedazo de paliza Que le acaba de meter Flash A Noufe chichi Así que era 2 a 0 Para el equipo Terran Que con Flash en cabeza Pues han tenido dos victorias Muy 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 rápidas Y nada Aquí cerramos el vídeo comentario Siento que ya ha sido tan cortito Esta es la culpa a Flash Que nos revienta a todos En segundos Tanto a Viz como a Noufe Se los ha pelado Pero muy 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 fácil Y nada lo he dicho Si os ha gustado el vídeo Dadle un like muy grande Suscribiros Seguidme en todas las redes sociales Estoy también en Facebook En Twitch En Instagram En Twitter Estoy por varios sitios También uniros al Discord En el Discord tenéis por ejemplo Que tenéis enlace abajo En el este Es gratis Y podéis jugar contra varias personas Que me siguen en el canal Y que además comparten La afición del StarCraft Y que son más o menos De todos los niveles Así que si os apetece Echar unas partidas Con gente que habla español Y con gente que sabe un poco Y que conoce el canal Pues no dudéis en pasar por el Discord Que seguro que lo pasáis bien Y que encontráis a gente Pues muy buena gente La verdad que hay mucha mucha gente En el Discord Y que suelen ofrecer ayuda O partidas O lo que sea Así que bueno Pensároslo Pasaros por el Discord Porque es gratis Si no Solo es simplemente darle un enlace Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta mañana